El optimismo de los consumidores mexicanos repuntó. De acuerdo con el Indicador de Confianza del Consumidor, Julio registró 46.2 puntos, el avance más alto desde noviembre del 2021. Además, la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor reveló que los compradores en México tienen más posibilidades de adquirir aparatos electrodomésticos y muebles en lo que va del 2023, en comparación con el puntaje registrado en 2021.